La asociación del fútbol, el rubio del estado Marcelo Bombao, presidente de Teixe Diga antes de la decisión del contrato Al día siguiente Chao Teixe Primer programa fue de primera, mil ochenta y cinco Muy buenos días amigos Nos ponemos en marcha con la sensación de que hoy es un gran día Y no creo que lo sea solo para mí Si usted por ejemplo es uno de los millones Que nunca pudo ver fútbol por televisión porque no tiene cable Créame que hoy es un gran día El mensaje era Vos que sos una rata y que no tenés plata para pagar Vos vas a ver la tribuna y la gente en la tribuna El día que tengas plata vas a ver el partido Trae yo porre, vive raci A ver, a ver Está el arco de River ¿Qué hace Mil Arco? A ver, a ver A ver, a ver, a ver Milardo ¡Ay no, mira! ¡Son hermanos! ¡Mira el vampiro! A ver, a ver A ver, a ver Milardo ¡Ahí está! No lo mires Si tenía cable y no se podía comprar el decodificador Y sé que le estoy hablando a millones de personas Hoy es un gran día Cada encuentro Que es la independencia de su periodismo En un país que tiene un periodismo Que está muy referido al periodismo dirigido por la televisión oficial del fútbol Me parece muy complicado esto Que el gobierno Esté fijándose en el fútbol En las arcas del fútbol Para salvar no sé qué Porque la inseguridad La pobreza que hay en este país Lo dijo el Papa la semana pasada Lo repetí en el programa de radio Y lo sigo repitiendo Más allá de lo que me pueda costar Yo te digo que es vergonzoso A mí me da lástima Vivir en un país que... Sinceramente suena... ¡Bombado en Esportia! Por lo menos para mí Que estoy sentada acá Llevando a cabo esta edición especial de Esportia Hablar de esa cantidad de dinero Con la pobreza que hay en nuestro país Con la falta de política deportiva que hay En cuanto a lo que tiene que ver con el deporte Y con las palabras del Papa Benedicto XVI Que en los últimos días Dijo incluso que nuestro país Era uno de los peores en cuanto a pobreza Ojalá Marcelo Que por supuesto se respete el contrato Por lo firmado Y también por el resto de los trabajadores Que se quedarían sin trabajo Totalmente Ahora es terrible que pongan a victimizar A los empleados Toda esta gente Y creo que Víctor Hugo está En una situación económica Y personal Que se puede permitir eso Como yo que soy un viejo Apenas usted le iba tomando el gustito Se enamoraba Ya se lo vendían Porque había que apagar la luz Si ni para eso tenían los clubes Robados por estos señores Que aparecen por todos los programas Hoy lo escuchaba a Bombao Llorando patéticamente Porque se les escapó el negocio Tiro la cabeza Bombao en el programa de Mauro Totalmente A vos si los personales te mataron A mí está Ávila De verdad que lamento Yo lo lamento como ciudadano Te lo digo honestamente No, pero no Tienes que replantear un montón de cosas Y tenemos que replantear un montón Tenemos que replantear un montón de cosas En la empresa Va a haber Sangre llegando al río Como decía Mussolini En una época Hace 14.000 años Gloria o muerte Sangre llegando al río Lamentablemente ¿Qué quiere decir eso? Problemas ¿Para haber despidos? ¿Para haber despidos? Algo Tiene que haber De las manos Con semejante vocabulario Lo está viendo mucha gente Bombao en TN Deportivo De esta decisión El trabajo Que dice Si el fútbol se va a Canal 7 Yo me quedo sin trabajo Totalmente Hoy escuché a alguien que dijo Y tanta gente va a quedar sin laburo Es al revés Se va a abrir Es lo mismo que El efecto que tiene Lo que propone el gobierno De los servicios audiovisuales Se va a abrir Va a haber mucho más laburo Hoy me hicieron una nota en radio Y me decía Estás seguro Estás seguro Le digo Estoy segurísimo Que va a haber mucho más Porque la situación Que hubo hasta ahora Era que si vos tenías Un problema con la empresa No había forma de entrar Por la televisión Nunca más Lo hice alargar La gente de torneos Donde éramos compañeras En fútbol de primera Hiciendo lo posible Para que yo me fuera Entonces como ellos tenían Y tienen Todavía Capturado Todo lo que tenga Que voy con el fútbol No me quedó alternativa Que irme Y buscar otro camino Me hicieron un favor En ese lugar Toda empresa Toda empresa Gran empresa En algún momento Sufre la dificultad Después Vendrá el tiempo De la oportunidad Esto pasa Los ciclos Económicos Los tienen los países Las regiones Y las empresas Lo bueno Que después Después de esto Viene la oportunidad Otra vez vuelve la La gente de Raza También está entrando Uno de los clientes Del canal Con Telegrama Telegrama He sido Walter La oportunidad Se te acaba de abrir Mañana lo voy Porque ha tocado La puerta La oportunidad Arrancaré de nuevo Arrancaré de nuevo Debe haber una idea De que estamos Por supuesto Condicionados Porque nosotros Trabajamos En una de las empresas Que está afectada A este tema Digamos Desde mi punto de vista Personal Ariel Esto lo quiero decir Yo por una cuestión De formación Ideológica Si se quiere Estoy a favor De la participación Del Estado En líneas generales En todo lo que tiene que ver Con lo social Con lo cultural Y con lo económico Algo que cada vez Se ve menos Sobre todo En los países De tercer mundo Porque si uno va A los países De primer mundo El Estado Tiene un rol Participativo Como corresponde Es una inyección Que Dios Le dio a todos los balones No lo juegan 22 Si no va de 100 millones Aquí lo trajo un inglés De graciosos pantalones O se juega con los pies Se juega con los corazones Si una presidenta En momento de crisis social De envergadura Y con millones de pobres Se siente con un mafioso Como Brondona Esto ya es el Estado Esto ya es el Estado Esto es un escándalo Si tuviera que Enfrentarte a un jurado Y decirle a ese jurado Cometí un error Dirigiendo el fútbol Uno Pero uno fuerte Haber repartido demasiado Plata Usted Recién me decía Que tiene una empresa De qué Don Julio Construcciones Construcciones Y también estoy relacionado Una pertenería Así que no vive Del AFA usted No vende tuer Se olvidaron de que Grondona Es un hombre lleno de defectos No hay una sola virtud Que yo fuese capaz De nombrar sinceramente De Grondona Pero hay un aspecto Que sí se le puede respetar Es un peleador Lo tomaron Estos yupis De torneos y competencias Estos ejecutivos Que se llevan El mundo por delante Que no hagan hecho En la vida Salvo Recibir Lo que les entregaron Envuelto para regalo Para hacer Un negocio Que tiene muchísimo Que ver con una Verdadera estafa En estas horas La cantidad de cosas Que se van a empezar A escuchar Van a empezar A disparar opiniones Para absolutamente Todos lados Nos dicen que el fútbol Se merece esto Porque es popular Entonces yo propongo Democratizar el acceso A Showmatch Showmatch A veces es más popular Que el fútbol Y que ya que estamos En la izquierda Estas decimos A Susana Jimena La cantidad de cosas Que se van a empezar A escuchar Amigos Se va a recurrir A un simplismo Los políticos Por lo que se observa De la oposición Dirán desde la tropa Mediática Que el Estado Va a gastar dineros En el fútbol Pero esto solo puede Decirse Desde el desconocimiento Desde la más absoluta Ignorancia del tema O el deseo De tener prensa Para la vida política En vez de priorizar Entre los más necesitados Discute 600 Poner 600 millones 500 millones Que no sé quién Los va a poner Y cuándo Los va a poner En una actividad Que es privada Intermetiéndose En los contratos privados Y jugando un rol Donde el Estado Se equivoca A la hora de priorizar Es importante Que el Estado Transmita Un escándalo Con millones de pobres Que se ocupen Del fútbol Ahí estamos todos Involucrados Porque obviamente Uno paga sus impuestos Y dice Pará Hay alguien que decide Por mi plata Vos sos joven Tenés que entrenarte De la misma manera Que para observar La potencial corrupción Del Estado La corrupción De las empresas privadas Cuando ocurrió Lo de las AFJP Nadie pensó En todo lo que Las AFJP Le habían robado A los jubilados Con sus muy malos manejos ¿Alguien cree que Medidas como estas Sirven para generar confianza? O sea ¿Cómo creen Que queda visto el país Cuando el ex presidente En funciones Disuelve Un contrato privado ¿Cuál va o entiende? Tornudo y competencia Es una empresa Todo de socios locales A internacionales Si no era No, no, no Somos Para calificarnos Una compañía extranjera Ya Mañana nosotros Tenemos una reunión En la embajada americana Esto es muy difícil De entender localmente Muy difícil De explicar Imagínense A nuestros inversores extranjeros ¿Qué le han dicho? ¿Usted habrá hablado Con los socios extranjeros? He hablado He tratado De explicarlo Inexplicable ¿Qué le dijeron ellos? No, no No se lo puedo reproducir Le digo la verdad Pero la verdad Que están totalmente Desenominados Con la gente Lo nuevo Es que se supo Que hubo una visita A la embajada De los Estados Unidos Porque hay intereses Relacionados Con las empresas Que son norteamericanos Y entonces Entre otras Escapatorias El grupo Está buscando Que la embajada De Estados Unidos Actúe contra el gobierno Argentino Porque se afectan Intereses norteamericanos Raro Que no les dé vergüenza Decir hasta los norteamericanos Ganaban Los únicos Que no ganaban nada Eran los pobres Equipos de fútbol Yo pasé por la embajada De Estados Unidos Tomaron nota Y punto Otra cosa O sea ¿Cómo creen Que queda visto El país Cuando el ex presidente En funciones Disuelve Un contrato privado Esto es Técnicamente Dos meses atrás Mira cómo se vinculan Que queda visto ¿Qué queda visto El país Cuando el ex presidente En funciones Disuelve Un contrato privado La posición De la Nata Original Original Provocadora Y yo pensaba Si no está un poco Privatizado La Nata Le convendría Estatizarse a él Un poquito ¡Pelotudo! Un chorete Achivo de 2004 A los medios Solo Solamente habla En conferencias De prensa Porque El motivo Es que Si diera Entrevistas Individuales Tendría que elegir A qué medios Se dio o no Y a los que No se la dé A los que no Se la No se la otorgara Se sentirían Discriminados ¿No es cierto? Y prefiero Tomar este sistema Que iguala a todos No tiene una explicación Si un día morir me toca Postergola de función Para ver River y Boca ¡Y yo también! ¡Abre el fútbol! ¡Quiero fútbol! Pasión que nunca se agota ¡Abre el fútbol! ¡Quiero fútbol! Que arregla las almas rotas ¡Abre el fútbol! ¡Quiero fútbol! Que en los otros juegos Del mundo jamás me pasan En una pelota ¡Señor y bueno! ¡Abre el fútbol! ¡Abre el fútbol!